Bienvenidos a la SECTE LLEVA donde estamos repasando algunos de los estudios más interesantes que se están presentando en esta edición del Congreso Americano de Cardiología. Muy brevemente vamos a comentar el ALO Trial. Esto es un ensayo en fase 2 de una molécula llamada Baxter TAT que pretende evaluar su eficacia y seguridad en pacientes con hipertensión no controlada. Por ponernos un poquito en contexto, la aldosterona sintasa lleva tiempo siendo objeto de un estudio farmacológico para el tratamiento de la hipertensión durante bastante tiempo. Sin embargo esto es difícil de obtener porque tiene muchas similitudes con la sintasa del cortisol. Baxter TAT es un inhibidor selectivo de la aldosterona sintasa que ha demostrado una selectividad 100 veces mayor para su inhibición de la enzima en estudios preclínicos y de fase 1 sin afectar al colesterol. Ya tenemos publicado el mes pasado otro estudio con esta molécula en hipertensión resistente al tratamiento. Eran pacientes que estaban con 3 fármacos incluyendo un diurético y que aún así no estaban bien controlados. Y recibiendo Baxter TAT se vio que tuvieron tradiciones significativas y dosis dependiente de la presión arterial. Hasta 20 milímetros de mercurio con la dosis de 2 miligramos. El estudio ALO en el que nos centramos hoy en día trata en pacientes con hipertensión arterial no controlada. Estos eran pacientes que tenían más de 140 milímetros de mercurio de sistólica a pesar de estar a tratamiento con un IECA. Un IECA combinado con Tiazida, IECA ARA2 o un IECA ARA2 con calcio antagonista. Los criterios de exclusión eran sistólicas de más de 180, un índice de masa corporal de más de 50 o un filtrado de menos de 30. Es un ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos y con rango de dosis. Se evalúa en la dosis de 0,5, de 1 miligramo y de 2 miligramos con un diseño adaptativo. Los resultados. El resultado principal es que a las 8 semanas el objetivo primario de un cambio en la tensión arterial frente a placebo no se logró con ninguna de las 3 dosis de Vaxostat. Como podéis ver en el gráfico, en azul vemos la reducción absoluta en la tensión sistólica con cada una de las dosis y en naranja la diferencia con placebo que como veis no es muy relevante. Sí se vio que se redujo de forma significativa los niveles de aldosterona y se incrementó la actividad de renina aunque menos que en el ensayo Brain que es el que habíamos comentado al principio que se publicó el mes pasado. Es muy llamativo que hubo un gran descenso en la tensión arterial sistólica del grupo placebo de 16 milímetros de mercurio. El perfil de seguridad parece favorable, ha tenido una buena tolerancia, no ha habido ningún evento adverso grave y los niveles detectados en sangre fueron muy bajos en cerca de un 20% de los pacientes. Como conclusiones, Vaxostat no mostró diferencias frente a placebo en la reducción de tensión arterial sistólica ni diastólica en pacientes con hipertensión no controlada. Pero hay que destacar que hubo un gran descenso en la tensión arterial sistólica del grupo placebo, lo que sin duda ha influido en estos resultados y existen ciertas dudas sobre la adherencia por lo que hemos comentado. Cabe destacar que AstraZeneca acaba de comprar por 1.700 millones de dólares a la compañía que desarrolla esta molécula con lo que razonablemente tendremos más novedades de ella en un futuro. Continuamos en la secta de lleva. ¡Gracias!